hola en este tutorial vamos a trabajar con la exportación de datos de nuestras tablas al formato csv que es un archivo de texto plano bien para ello vamos a trabajar directamente con el archivo de rutas el archivo correspondiente al controlador y el de nuestra vista index si tú quieres agregar no sé un módulo especial para exportar eso pues también puedes hacerlo bien entonces para ello yo voy a mi controlador aquí en app http y luego busco el controlador que se llama vehículo controler una vez que estoy en vehículo controler lo que haré es crear un nuevo método o función para este indicar que se va a exportar bien y entonces lo que haremos aquí es escribir lo siguiente public función export vehículos voy a poner aquí vehículos csv porque lo coloco de esta forma porque así voy a saber que esta función me sirve para exportar esto sale y también cuando esté trabajando por ejemplo con el con este con la ruta correspondiente pues también puedo identificarla fácilmente sale entonces una vez que he creado esto me voy al archivo index que se encuentra aquí en resource views vehículos y abre el archivo index punto blade y voy a agregar el botón aquí justo donde dice nuevo a lo mejor lo agrego adelante o a un lado sale y agrego la siguiente estructura de código y aquí vamos a utilizar un poco de javascript javascript básico para redireccionar sale entonces vamos a llenar todo esto y aquí entre este span vamos a colocar la etiqueta que se llama exportar exportar a csv vale esto es lo que va a aparecer en un botón que vamos a colocar allí bien ahora que es lo que vamos a hacer bueno para que esto tenga sentido y pueda funcionar necesitamos indicarle una url y esa url la tenemos que crear en el archivo que se llama web punto php de la carpeta rutas aquí sale entonces abro la carpeta rutas voy al archivo y aquí justamente por aquí abajo de los comentarios recuerden que cuando estamos agregando rutas personalizadas tenemos que agregarlas antes que las de tipo resource y como vamos a obtener datos o sea vamos a obtener un archivo entonces utilizaremos una red ruta de tipo get o sea va a llevar esta estructura y entonces quedaría de la siguiente manera route cuatro puntos get después aquí entre los paréntesis debemos especificar el nombre de esta ruta recuerden que les comenté que vamos a utilizar el mismo nombre de la función para que no tengamos inconvenientes allí de no saber o no recordar como se llama la ruta después indicamos el nombre del controlador recuerden que estamos trabajando aquí con vehículo controller al menos en el ejemplo que yo estoy manejando y agrego cuatro puntos después class después una coma y luego hago referencia hacia la función del controlador que voy a invocar bueno ahora que es lo que hace falta una vez que ya he hecho esto voy a asignarle un nombre a esta ruta para invocarla fácilmente desde la vista sale y aquí comentaba que vamos a agregar el nombre para esta ruta entonces con el método name indicamos cual será ese nombre que de preferencia para que no tengamos inconvenientes le agregamos el mismo que tiene acá sale eso para evitar allí complicaciones futuras ya si tienes algo más de experiencia con el framework pues lo trabajas como tu gustes ahora vamos a copiar este nombre de ruta y lo vamos a colocar aquí en el index.blade justo acá donde está el data href y quedaría de esta manera ahora aquí le vamos a indicar que este exportar a csv tiene un id ese id nos va a enlazar con el fragmento de javascript que vamos a agregar en la parte inferior de este archivo y aquí le colocamos export y después agregamos una clase ¿para qué? pues para darle un poco de estilo al botón entonces ponemos class btn, btn, info o el color que tu gustes y una vez que le hemos agregado la clase el id y todo ello pues también es momento de asignarle un comportamiento a este span entonces vamos a agregar onclick el atributo onclick y aquí le vamos a asignar pues esto esto que tenemos aquí aunque no es la ruta porque no le estamos colocando una diagonal sería de esta manera para saber que es lo que estamos haciendo allí y después lo que vamos a hacer aparte de indicarle eso es que vamos a habilitar un evento el evento target este evento lo que nos permite es ejecutar una cierta estructura de código que va a estar hecha en javascript y que nos permitirá descargar el archivo ya en csv y listo esa es toda la línea de código span onclick export vehículos a csv donde va a utilizar un evento de tipo target o sea que va a mandar a una nueva ventana para que descargue el archivo y la ruta a la que tiene que acceder o entrar es esta a la que nosotros hemos definido en vehículo controler esta hasta el momento todavía no tiene contenido acá en el index ya se supone que debería estar funcionando es el index de vehículos el que yo tengo en el caso de ustedes debería ser en todos los módulos y ahora en web pues se ha creado aquí en el archivo de rutas la ruta correspondiente guardamos los cambios ah y aquí hay un detalle estoy mandando hacia vehículo controler pero esta es la función a la cual debo entrar si entonces la función se llama export vehículos a csv entonces corrijo esto para que no vayan a tener complicaciones y listo sale estamos entrando a esta función que nosotros creamos dentro del controlador vehículo controler y bien parece ser que en el index y en el archivo de rutas ya tenemos todo cuáles líneas se modificaron esta para la ruta y en el archivo index se modificó esta línea la 17 ¿para qué? pues para crear el botón para que me permita descargar el csv y ahora para que esto funcione necesito agregar un fragmento de código aquí antes del end section dentro de mi index.blade sale y ese fragmento de código es el que me va a permitir pues descargar el archivo sale entonces voy a poner aquí un fragmento de script con las etiquetas script de apertura y script de cierre y entre estas entonces voy a crear una función que tenga el mismo nombre de aquí del del span esta copio este ese método o función aquí es una función y le voy a indicar que acceda a esta misma función ¿vale? abrimos llaves creamos una variable como estamos trabajando con javascript las variables se definen con la palabra reservada let cuya url debe coincidir con este mismo archivo ¿vale? es lo que estamos diciendo por acá donde va a obtener los datos de un atributo que se llama href ¿cuál es el href que tenemos aquí? pues es este el que nos va a redireccionar a la función que nosotros estamos creando ¿vale? entonces vamos a copiar solamente este este fragmento de código y lo agregamos aquí entre comillas simples una vez que hemos hecho eso agregamos un punto y coma para finalizar esta instrucción y después utilizamos el método window para indicar donde vamos a a retornar ese ese archivo ¿vale? que ya cuando lo estemos ejecutando pues nos tiene que descargar un archivo csv listo hasta aquí queda esta instrucción este fragmento de código de javascript y ahora vamos a trabajar en el controlador en el controlador recuerden que hemos creado la función export vehículos a csv y vamos a retornar todo lo que podamos este encontrar en nuestra tabla de la base de datos entonces aquí vamos a poner un request con su respectiva variable request ¿vale? como va a obtener datos recuerden que la url va a ser de tipo get si estuviéramos registrando o guardando algo entonces sería de tipo post bien ahora vamos a definir aquí unas variables para el nombre del archivo ¿sí? al cual le vamos a asignar un nombre en mi caso como estoy trabajando con vehículos le agrego el nombre de vehículos.csv así es como se va a descargar después vamos a crear una variable para que almacene todos los datos de esa tabla en mi caso la voy a llamar vehículos porque eso es lo que yo tengo ahí y entonces estamos entrando hacia el modelo vehículo vehículo que está importado aquí en la parte superior eso es importante deben verificar que el modelo del cual ustedes vayan a obtener los datos esté importado en en las en la parte superior de su archivo o sea del controlador y después indicarle aquí que voy a obtener todos esos datos con este método que ya hemos visto anteriormente ahora voy a crear unos encabezados o cabeceras a las cuales les voy a nombrar headers y estos van a estar dentro de un array ¿sale? ese array tiene algunas características el archivo que se va a descargar primero el tipo de contenido que tendrá este archivo ¿sale? que será de tipo text csv bien ahora ¿cuál es el segundo header que podemos tomar? pues bueno el de si el archivo lo vamos a abrir en una nueva pestaña lo vamos a descargar entonces en este caso lo vamos a descargar vamos a poner un content disposition vamos a alinear el código de aquí y aquí le vamos a indicar que lo descargue como archivo adjunto attachment y que va a tener como nombre el que ya se definió y aquí le le quitamos esto porque si no estaríamos diciendo que es una nueva variable y no se le está asignando el nombre de esa variable y vamos con otra propiedad más adelante también vamos a exportar a xlsx a pdf también que son procesos un poco más sencillos porque ya formatea el documento a lo mejor en pdf si nos llevamos un poco más de tiempo pero igual se puede se puede resolver ok y vamos con el último atributo bien una vez que hemos agregado los headers que es para la identificación del archivo entonces vamos a indicar cuáles son las columnas que va a tener nuestro archivo csv entonces creamos un array es decir un arreglo de columnas vale y cómo vamos a hacer ese arreglo bueno tenemos que verificar cuáles son los datos que nosotros hemos agregado en la base de datos y entonces podemos ir aquí a la parte de migraciones y verificar en la tabla por ejemplo si yo estoy trabajando con vehículos cuáles de todos estos datos me sirven voy a agregar la marca modelo el número de serie y la descripción entonces me voy acá al controlador y aquí defino que voy a crear un array y ese array tendrá las siguientes columnas marca modelo este cual que otro dato era el número de serie a lo mejor el color también y aquí como son los encabezados es lo que va a salir en el texto pues lo puedo colocar este en español o en el lenguaje que ustedes quieran pero este esto si va a ser legible entonces voy a colocarlo bien el color y la descripción en total estoy tomando en este momento 1 2 3 4 5 5 este encabezados que van a aparecer en la parte inicial del archivo ahora que es lo que tengo que hacer tengo que implementar una nueva variable perdón tengo que crearla y asignarle un valor en la cual se van a almacenar todas aquellas variables los resultados que vamos a empezar a colocar dentro del archivo entonces por aquí creo la variable que a su vez va a retornar una función y que va a tomar como datos si todo lo que encuentre en vehículos vale y bueno como lo estoy manejando en inglés pues también vamos a cambiar esto coloqué columnas vamos a poner columns y aquí vamos a retornar vehículos vale bueno continuamos ahora una vez que hemos retornado los vehículos también tenemos que retornar o tenemos que traer aquí hacia esta función las columnas estas de aquí o sea son vehículos para que me traiga todo y después columnas y vamos a hacer una correspondencia entre columna y cada uno de los datos que vamos a agregar allí para que no se agreguen más más datos de los definidos en las columnas entonces abrimos llave después indicamos que el archivo que se va a utilizar para almacenar esto va a ser aperturado con el método fopen de file open utilizaremos el intérprete de php y una vez que hayamos hecho esto pues indicamos que utilizamos vamos a utilizar el auto o sea la salida del archivo y le agregamos un modificador recuerden que los archivos tienen modificadores ahora que nos falta pues nos falta agregar el contenido al archivo con el método f dot csv y vamos a tomar la variable que se llama archivo esta que es el primer parámetro aquí y le indicamos cuáles son aquellas columnas que vamos a agregar va o sea se crea el archivo y después lo aperturamos para indicar que columnas son las que metemos allí y bueno entonces para empezar a agregar las columnas tenemos que hacer un for each que es como un for un ciclo for pero en este caso va recorriendo todos los datos que hay en la tabla que nosotros le indiquemos aquí en este caso pues va a recorrer todos los elementos del arreglo mi arreglo se llama vehículos o mi conjunto de datos entonces pongo aquí vehículos as y después tengo que indicar una variable con la cual voy a recorrer esa estructura si de preferencia que tenga el mismo nombre pero en singular si el conjunto de todos los datos es vehículos pues la unidad mínima es un vehículo de esa manera lo podemos trabajar mejor ahora que es lo que vamos a hacer ok dentro de cada uno de los registros que hay en vehículos está compuesto o hay ahí este campos que nosotros definimos en nuestra migración que son estos y que aquí en la parte superior donde estamos definiendo las columnas estamos indicando cuáles son aquellos datos que nosotros necesitamos recuperar entonces aquí en este for each lo que vamos a hacer es definir una variable llamada row que nos servirá para indicar el campo que nosotros vamos a recorrer y que vamos a recuperar aquí para empezar a almacenarlo empiezo con marca recuerden que está definido ya en la migración después voy con modelo bueno los que yo haya solicitado los voy a colocar aquí en la parte del for each y este va a corresponder a la variable que tengo acá que se llama vehículo recuerden que vehículo va a recorrer todo lo que yo tenga en vehículos y entonces voy a hacer la asignación aquí de vehículo que requiero que campo entonces requiero la marca ¿sale? porque la marca del automóvil o del vehículo porque aquí lo estoy definiendo después voy con el modelo número de serie color y descripción entonces de esta manera es como lo estamos trabajando copio pego pegar 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 ok entonces tengo marca después va el modelo y aquí en mi migración también es modelo después voy con el número de serie si voy aquí a la migración mi número de serie sería el number voy aquí lo traigo hacia acá también reemplazo aquí después el siguiente es el color el color lo definí así como color nada más entonces lo traigo y aquí también y voy con la descripción la descripción la puse como un campo llamado descripción entonces voy a colocar ese campo aquí deben ser idénticos de preferencia para que no tengan ningún inconveniente cuando ya estén recuperando los datos listo ahora una vez que se han recuperado los datos tenemos que hacer la inserción y entonces utilizamos el método fpad csv en el cual indicamos que vamos a utilizar el archivo que se definió aquí arriba y después metemos un array ese array corresponde a lo que nosotros pusimos aquí y comenzamos con este así en ese orden así como como lo definimos después cuál sería el siguiente campo pues es este luego el número de serie después el color después vamos con la descripción y listo ahí tenemos esta línea de código que lo que vamos a hacer pues agregamos un punto y coma al final para finalizar valgase la redundancia esta estructura y bien que es lo que necesitamos al final bueno una vez que hemos hecho esto pues necesitamos cerrar el archivo porque hasta el momento lo tenemos abierto aquí se está indicando que se abrió se está escribiendo la información pero tenemos que cerrarlo con la instrucción f close f de file close de la acción de cerrar indicamos cuál es el archivo que estamos cerrando y listo aquí vamos a agregar un punto y coma ya que depende de esta función y después lo que vamos a hacer es retornar una respuesta de tipo json vale este esto es para que podamos descargar el archivo correctamente y pues verificar si algo está fallando ahí que lo que tenemos que hacer hacer uso de la variable que tenemos aquí fallback establecemos el estado y después pasamos los headers o sea estos datos que están aquí arriba que son los del archivo y listo ese es todo el procedimiento ahora cuando cargues la vista index de tu archivo ya debería estar funcionando y cuando le des clic al al botón de exportar datos a csv pues ya tiene que descargarte tu archivo csv correspondiente hasta aquí este video